Solo pensando, pensando solo, un poco contigo, contigo es todo, contigo es todo Te siento cercana, cercana a mí, estando tú allá, más allá que aquí, más allá que aquí Pero es mi orgullo, estúpido, que intenta acomodarse, que intenta acomodarse, entre tú y yo Ya no hay salida, daría la vida Y morir, quisiera, a mí mismo por ti Si morir, pudiera, entregarme, olvidarme, para amarte hasta morir y vivir Quisiera, si pudieras vivir, para ir y venir y hacer y deshacer el fin Y morir, morir por ti Vivir por ti Sola me encuentro, me encuentro sola Y pienso en ti, pienso a cada hora, a cada hora Estás tan lejano, lejano a mí, pero yo aquí te veo sonriendo así Aún así Pero es mi miedo, mi absurdo miedo, que quiere arrebatar Quiere arrebatar De mi corazón, ya no hay salida Daría mi vida, daría mi vida Y morir, quisiera, a mí mismo por ti Si morir, pudiera, entregarme, olvidarme, para amarte hasta morir y vivir Si morir, quisiera, si pudiera, si morir, para ir y venir y hacer y deshacer el fin Vivir por ti Vivir por ti Vivir por ti Para ir y venir y hacer y deshacer por ti Vivir por ti Vivir por ti Mulir por ti